Estás muy lento el día de hoy la luz. Me hubiera gustado que... Espera, ve. Te estoy estirando. Sí, honestamente me siento mal, por eso estoy... con el gorro y todo. No, déjame en paz. Hay que desenmascararlo. Me imagino que algo no sé por qué. Noob Entertainment. ¡Entretenimiento para Noob! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noob Entertainment. El día de hoy les traemos reseña y opinión de Deadpool 2, secuela directa de la primera que trae y regreso del mercenario favorito de todos, menos de Damián porque le gusta Deathstroke. No soy Deadpool. Me encanta este trailer. En la cual se involucra en un problema con un niño mutante al que decide proteger. Y es aquí donde llega a complicar las cosas Cable, un viajero proveniente del futuro. Por lo que Deadpool decide formar un equipo de mutantes llamado X-Force para lidiar con toda la situación. La historia sigue la misma fórmula que la película anterior, con un humor irrevelente, nelo y característico de Deadpool. Incluyendo acción y mucha, muchísima sangre. Y de hecho, en esta película se ve el personaje más fiel al comic que la película pasada. Aunque aún así hay ciertos elementos que se distancian un poco del personaje. Y a todo esto nos incluyen un personaje nuevo que se llama Cable. Pero realmente no es un personaje que indaguen mucho en su historia. ¿O tú qué opinas señor Lalu? En sí la historia principal con Cable no es tan elaborada como se llegaba a pensar al ver los trailers. Considerando lo que involucra viajes en el tiempo y todo eso. E incluso el peligro no es tan grave como se pudiera pensar. Es más, de hecho podría decir que en esta película no hay villanos principales. Si lo vemos desde una perspectiva un poco más profunda. El villano es el mismo que nos han mostrado desde las películas anteriores de los X-Men. Que es la sociedad misma. Pero eso ya sería indagar un poquito más en la historia y creo que un poco más de spoilers. Así que nada más lo vamos a dejar así. Ya que hablando del tema pues la película guarda muchísimas sorpresas, muchos guiños y cameos. Bastante buenos y sorprendentes que incluyen un, digámoslo, villano sorpresa. De hecho es difícil hablar de esta película sin dar un spoiler significativo. De hecho sí, además ya no podría hablar de este personaje que lo único que puedo decir es que me gustó mucho como lo mostraron en la película. Sí. Y para nada me lo esperaba. Y realmente no lo mostraron en los trailers. No. Eso sí, les tengo que dar crédito. Los hicieron muy bien para no mostrar las mayores sorpresas de la película. Sí, es más, creo que en los trailers también hubo escenas falsas. Y regresando a lo que es la historia, pues sí podemos ver una película que es más de bien y mal, lo que es correcto y lo que está incorrecto. Es muy típica en ese tipo de temas que se dan mucho en los cómics. Mucho tema moral, de hecho, considerando cómo es el personaje también, ¿no? Sí. Esta problemática que tiene entre ser un héroe, ser un villano o antihéroe, como se le llama también. Ahora, realmente no podríamos mencionar mucho de la historia por como ya dijimos, sería darle spoilers. Porque a pesar de que tiene una clama muy sencilla, muy básica, es el desarrollo de esta la que es interesante. Y como hace rato estábamos comentando, esa película es un caos, narrativamente. No es de que esté desordenada, de hecho sí tiene un orden, pero tú al verla la primera vez, a lo mejor no se nota. Pero ya que sales de ella, si tratas de explicar esta película, no puedes encontrar un inicio, ni un después. Realmente pareciese que está muy desordenada, está por la forma en la que se está narrando. Ya no es como la anterior de que era por flashback o incluso la narrativa del mismo personaje. Esta ya es en el presente, pero al mismo tiempo desde la narrativa del personaje. Es un caos. Un caos bien hecho. Sí. Ya centrándonos en los personajes, Deadpool es mejor en esta película que en la anterior. Hablando precisamente de ser Deadpool, vaya. Mejora su humor y las burlas que hace, por ejemplo, hacia otras franquicias. E incluso este hecho de romper la cuarta pared, que es algo característico de él. El problema sigue siendo el fondo emocional que le están dando. Es algo que ya se había visto desde la primera película. Ya que se siente un poco fuera de lugar. Pero vaya, en las películas lo hacen precisamente para darle un mayor fondo al personaje. mayor motivación para sus acciones y que pueda causar más empatía con el público. Y ok, seamos honestos. Si transportamos al personaje tal cual de Deadpool del cómic a las pantallas lande. No funcionaría tan bien, precisamente por eso mismo. Deadpool es una persona que es muy egoísta y todo lo que hace es para su placer. Y para un público mayor que es el cine, no funcionaría muy bien. Y es precisamente tomando este punto anterior, el hecho de que reducen los poderes de Deadpool. Y en algunas otras lo incrementan. Hay unas tomas en las que parece que Deadpool tiene superfuerza. Y hasta donde yo tengo entendido, no tiene superfuerza. Tiene una agilidad sorprendente, regeneración inmediata o casi inmediata. Cosa que aquí vemos desde la anterior de cómo le va atleciendo la manita. Y aquí hay un chiste que hacen otra vez. Es decir, es un refrito. Y siento que a lo mejor esas son las pequeñas fallas que tiene el personaje como tal. La regeneración que es lentísima, a lo mejor quisieron hacerlo un poquito más lógica. O no quisieron opacar a este Wolverine, no sé la verdad. O lo que yo pienso que lo hacen a favor del guión. Pero en esta película hay digamos accidentes más fuertes o heridas más fuertes que se hace el personaje. Desmembramientos insanos. Que podría ser lo mismo a tener que regenerar una parte del cuerpo y se cura rápido. Entonces pierde sentido. Se nota que solo es un chiste metido. Incluso podrías decir que a la fuerza. Del cierto antagonista de la película Cable, interpretado por Josh Brolin. Thanos. Podemos decir que es un buen personaje, pero no un buen Cable. Al menos comparado a su homónimo del cómic. Y esto incluye origen y poderes. Sus acciones son justificables y sus motivos se entienden. Pero más de eso no sabemos del personaje. No lo desarrollan más. Y eso es para todos personajes nuevos. No sabemos de ellos más que sus nombres y poderes. Y a lo mejor alguno que otro dato que dan, pero más que nada para chistes. Pero de estos personajes uno que sí es destacable por su interpretación. Más que su apariencia, que desde que se presentó como que no agradó bastante. Es Domino, que de hecho se roba cada escena en la que sale. El resto de los personajes nuevos de la película, con excepción del niño como se llamaba Russell. Que sí tiene más desarrollo y un papel más importante. Tienen su momento en pantalla y ya. Incluso podemos decir que son desperdiciados. Y los personajes de la película anterior... Pues poco tienen que aportar. Excepto Colossus. Las otras no hicieron casi nada. Sí, se chingaban este... Pero... Es podre. Sí, Colossus sí tiene mucha participación en esta película. Se vuelve rudo. Teenage Warhead... Ya no creo cómo se llama la chica. Ay, ni idea. Su mayor aporte es tener novia y ya. Sí, de hecho la novia hace más que ella. Y ahora le pasaré la batuta al señor Damián para que nos hable un poquito sobre el CGI de esta película. ¿Quién dice? El guión lo dice. ¿Cuál guión? Y el productor que está atrás de cámara. Ahora entiendo por qué no lo conozco. Hola, señor invisible. ¿Cómo se llama el invisible de la película? No me acordaba de eso. Vanisher. El CGI tiene una calidad bastante aceptable a mi gusto. No es algo sorprendente comparada con las grandes producciones de las cuales estamos acostumbrados de Marvel. Como Avengers, aunque no me gustó Avengers. Al menos el CGI de Avengers. Hay que aclarar. Es la única película de Avengers que me ha gustado. La última. Pero bueno, el punto es de que está muy bien trabajado considerando el presupuesto que tiene esta película. Que no es, como ya lo mencioné, una gran producción que estamos acostumbrados a Marvel. Que este es más de Fox. Ya saben, es un poquito más tacaño. Tanto que no lo puede pagar más X-Men para que salga en las películas. Y aunque sí llegan momentos en los que se nota realmente el uso del CGI. Como en algunos escenarios o escenas que son realmente imposibles de filmar usando efectos técnicos. Pero realmente no es algo como que te saque de la inmersión cinematográfica. Algunas personas que sean más exigentes a lo mejor sí lo notan como un punto negativo. Pero realmente en mi opinión no es algo que te echa a perder la película. O que sea un punto negativo. Realmente lo veo como un poco más neutro. Y sobre todo sabiendo de que hay producciones recientes que tienen peor CGI que esta. Aunque eso sí, siento que en la primera película, la escena inicial del carro y todo esto. Tuvo mejor calidad que muchas otras que estuvieron en esta. Pero está muy bien. No sé. ¿Tú qué opinas señor Lalo? Es que todo el presupuesto que tenían invirtieron en esa primera escena. Sí, de la primera. Por eso es de que ya ni siquiera pusieron la balacera que tenían planeada. Y lo justificaron con que se le olvidó la bolsa en el taxi. Eso es real. Pasando al tema tenemos la música. Que en sí el score no destaca, pero el soundtrack sí. Tiene una muy buena elección de canciones y repite lo que hicieron en la primera película. De poner canciones, por poner un ejemplo, románticas en una escena de acción. Que nada que ver, pero precisamente era para hacerla más humorística. Y ya es lo que a grandes rasgos podemos decirles de la película sin hacerles spoiler. Así que pasamos con las opiniones personales. De mi parte tengo que decir que es una muy buena película. De verdad, divierte muchísimo. Yo la considero mejor que la primera. Por lo mismo de que vemos al Deadpool más cercano a los cómics que en comparación a la primera. Y me gusta que de verdad esta película sea para ese tipo de humor negro, oscuro, absurdo, fuera de lugar. Y no como películas de Marvel que de repente quieren meter ese humor y pues no. No queda, ¿no? Marvel Studios, vaya. Me hubiera gustado más desarrollo en los personajes, en especial en Cable. Que creo que era el nuevo personaje más llamativo de la película. Y fuera de ahí creo que realmente no tengo quejas de la película. De verdad la disfruté mucho, la volvería a ver. La recomendaría, pero... Es una película familiar que cualquiera lo puede ir a ver. Lo dice el mismo Deadpool. De hecho. Y empieza con una de las escenas más ambientas. Bueno, no recomiendo que la vea con su familia. No la podría llamar una de mis películas favoritas, pero... Creo que realmente merece un 8-5. En mi opinión. Aún así me gustaría algo más de Deadpool. Que quitaran un poco lo emocional. Y agradecería una historia un poco más desarrollada. Que creo que Deadpool, al menos basándose en los cómics, tienen mucho material de donde escoger. Que desgraciadamente... Según palabras de Ryan Reynolds. No habrá Deadpool 3. Al menos no está pensada por el momento. Pero sí lo vamos a tener en X-Force. La cual... Presiento que va a tener una dirección similar a las que hemos visto... En las películas de Deadpool precisamente. Y usted señor Damián. ¿Qué opina? De igual forma a mí me pareció una muy buena película. Mejor que la primera. Y precisamente por lo mismo. La primera tiene... Es una película romántica como se menciona en algún momento. Y siento que igual para tratar de atraer a gente para este nuevo personaje. Lo hicieron así. Por lo mismo suavizaron muchísimas cosas que tiene mismísimo Deadpool. Y sí, la pasada a pesar que me gustó mucho. Me quedó a deber esas escenas violentas de Sandy y el humor característico del personaje. Y en esta sí se compensa. De hecho siento que... No tan bien, pero... Te deja satisfecho. Pero a pesar de todo eso, aún siento que le falta a Deadpool. Como bien lo mencionaste. Sobre todo algo que he extrañado mucho. Y que pensé que a lo mejor iban a poner en esta. Son las alucinaciones que tiene las voces. De hecho, había olvidado eso. Las voces es algo que a mí me encanta de Deadpool. No, no me estoy proyectando. Pensé que así a mí me encanta. Y de hecho, se supone... Yo tengo entendido que con cada regeneración de Deadpool queda más loco por lo mismo. Es una teoría que de hecho alguna vez se hizo. Eh... Hablando específicamente de su cabeza, cada que se regenera se deteriora su cerebro. Ajá. Pero honestamente yo no lo he confirmado, al menos en los cómics. Bueno, el punto es de que en estas películas hemos visto a un Deadpool bastante coherente. Que sí, es un fastidio y dice un montón de bromas. Pero... Hasta ahí, nada más. No vemos realmente la locura y la demencia que estamos acostumbrados. Que es algo que me gustaría que fueran explorando. Con respecto a las escenas post-éditos y si lo tengo que mencionar. Me parecieron unas muy buenas escenas post-éditos. Sí. Muy al estilo de Deadpool. Sin embargo, no les he podido encontrar una razón coherente. Porque rompen con toda la película prácticamente. Pero bueno, ya ahí veanlo ustedes y júzguenlo. Pero como una vez le dije a Lalo, es Deadpool, no le puedo encontrar sentido a lo que hace. De hecho, podríamos decir que es lo más Deadpool de la película. De hecho, lo más loco que hay en la película. Pues ya, para resumir esto. Pues sí, a mí sí me gustó bastante. Más que la primera. Sí lo sentí un poquito más Deadpool, aunque le sigue faltando. Y no sé, yo les doy un... Ya me cansé de los números cerrados. Un 8-7 ya. Para no romper nuestras propias reglas de llegar a 9 y a 10. Ok. Aquí en el canal solo a una película le hemos puesto más de 9. Y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y alguna que otra red personal. Ya sin nada más que comentar, aquí me despido. Soy Lalo Fonseca. También Jiménez. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye bye. Bye bye. Bye bye.